Salve mera pueblo de la selva, en tu seno se forja la leyenda del indio al ama del colono de la sierra, que se entregó en alma y vida a tu tierra creciste activa al pie de la pitagua, la cordillera que te vio nacer un día junto al pastaza que en sus aguas baptismales, te dio el nombre del barbo Juan Lomera en este océano de verdura amazónica, de espumera ataraya del oriente donde florece la riqueza de la patria, con tus campillas llenas de naranjilleros era junto a Shell y a madre tierra, que emerges como un tigre al horizonte tus hijos son orgullo de la historia, porque en coraje y en valor la selva vence salve mera pueblo de la selva, en tu seno se forja la leyenda del indio al ama del colono de la sierra, que se entregó en alma y vida a tu tierra creciste activa al pie de la pitagua, la cordillera que te vio nacer un día junto al pastaza que en sus aguas baptismales, te dio el nombre del barbo Juan Lomera un paraíso de playas y cavernas, de alegres bosques de frutales y cultivos en tus frutales hay exótica hermosura, con un santuario que Dios ha bendecido la fauna esplendorosa que habita en tu jungla, la huella de sonidos y colores mi corazón vibra de amor, volverá, rincón de paz de mi olida hermandad salve mera pueblo de la selva, en tu seno se forja la leyenda del indio al ama del colono de la sierra, que se entregó en alma y vida a tu tierra creciste activa al pie de la pitagua, la cordillera que te vio nacer un día junto al pastaza que en sus aguas baptismales, te dio el nombre del barbo Juan Lomera salve mera 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 salve mera